Señor Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Pedraza. Señora Viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera. Señores Embajadores, miembros del Grupo Diplomático. Señor Vicepresidente Regional de la IATA para América, Peter Cerdá. Señor Director Regional de la Organización de Avisión Civil Internacional, Fabiano Ravani. Señora Jefa de la Unidad de Infraestructura de CEPAL, Miriam Sade. Señoras y señores. La economía mundial viene recuperándose de los efectos de la pandemia de la COVID-19, la que desafió nuestra resiliencia como humanidad y nuestra capacidad de adecuarnos a nuevas condiciones. En este escenario, el sector del transporte aéreo y el turismo experimentaron una profunda crisis. A la fecha, es satisfactorio observar que existen claros indicios de recuperación de la empresa privada en el sector del transporte aéreo. Por ejemplo, como mencionó el Secretario General, en el año 2022, los vuelos entre los países de la CAN con el mundo crecieron aproximadamente en 91%. Sin embargo, aún hay mucho camino que recorrer, no solo para alcanzar los niveles de la prepandemia, sino también para superarlos. En el caso del Perú, el Estado está comprometido con la promoción y el fortalecimiento de la conectividad aérea, a través de un marco normativo que brinda a los inversionistas la seguridad jurídica y previsibilidad necesarias para sus capitales. Un eficiente manejo económico y regulatorio, así como una dinámica actuación del país en el mercado internacional, que han permitido al Perú mantener un crecimiento sostenido en las últimas décadas. El transporte aéreo es fundamental para el desarrollo nacional, máxime si tenemos en cuenta la complejidad de nuestra geografía andina, amazónica, que dificulta o encarece el desplazamiento terrestre. Es una característica que comparten nuestros socios de la comunidad andina. En tal sentido, el transporte aéreo es de vital importancia para el sector turismo, especialmente si consideramos que aproximadamente el 90% de los turistas que llegan a nuestros países lo hacen por vía aérea. Por ello, me congratulo e informarles que en el marco de la visita que realicé el pasado mes de abril a países socios y amigos, tuve la oportunidad de suscribir el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Perú y la República y Corea, el que estoy seguro causará un impacto positivo en las economías de nuestros países. Por otra parte, el comercio exterior y los negocios se ven facilitados con el aumento de la conectividad aérea, ya que permite a nuestros exportadores el acceso a mercados diversos y tener alternativas para sus envíos. A la luz de la importancia del transporte aéreo para el desarrollo social y económico de nuestros países, así como para la integración física de nuestra región andina, es indispensable contar con la participación del sector privado en los proyectos que busquen el desarrollo del transporte aéreo y la implementación de buenas prácticas, garantizando de esta manera beneficios tangibles para las empresas y nuestros ciudadanos, tales como niveles óptimos en los distintos servicios que son otorgados a los usuarios. En el caso del Perú, quiero destacar la Mesa de Conectividad Aérea, como un espacio de articulación multisectorial en el cual participan entidades públicas y privadas de los sectores del transporte aéreo y turismo, con el fin de promover iniciativas para el crecimiento de la conectividad aérea doméstica internacional y la mejora de la calidad y eficiencia en la infraestructura y servicios aeroportuarios. En dicho espacio multisectorial, representantes del sector privado como la Cámara Nacional del Turismo, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la Asociación de Empresas del Transporte Aéreo Internacional, Lima Airport Partners, entre otras, y del sector público, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que lidera esta mesa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras importantes instituciones del Estado peruano. La coordinación entre instituciones públicas y la empresa privada crea sinergias que potencian el transporte aéreo y destacan el carácter multisectorial del sector. Con el ánimo de promover el aumento de la conectividad aérea, también hemos firmado el Perú, acuerdos de servicios aéreos con Finlandia y el de Corea que les mencioné hace un momento. En breve, suscribiremos convenios con los Emiratos Áfres Unidos y se está negociando el acuerdo horizontal con la Unión Europea. De la misma forma, se pretende ampliar la conectividad con otros países con los que ya tenemos tratados. Sin embargo, quedan retos pendientes en materia de infraestructura que ya se vienen trabajando. Por ejemplo, para enero de 2025, se espera que Lima Airport Partners entregue al Perú uno de los aeropuertos más modernos de la región con capacidad para cerca de 40 millones de pasajeros, lo cual lo convertiría en el centro de conexiones de la región. De igual forma, es importante destacar el contrato de Estado de Estado con asistencia técnica durante las etapas de diseño, construcción y puesta en operación del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco, nuestro principal destino turístico. La infraestructura también es un reto para nuestros socios de la comunidad andina. A partir de su experiencia, el Perú aspira, durante su presidencia pro-tempore de la comunidad andina, a impulsar el desarrollo sostenido del transporte aéreo en atención al rol catalizador que este sector cumple en la reactivación económica global y regional y en la integración política y física de nuestros pueblos, no sólo conectando nuestros capitales, sino también las zonas fronterizas para lo cual se mantienen vigentes las decisiones del sistema andino, así como el Acuerdo sobre Servicios Aéreos Superregionales, conocido como el Acuerdo de Fortaleza. En ese marco, nuestras autoridades deberían considerar brindar incentivos tributarios a las compañías aéreas para impulsar su participación en las zonas de integración andina. De igual forma, complementaríamos dichas medidas promoviendo el libre tránsito de personas, mercancías y servicios, y armonizando los procedimientos migratorios, aduaneros y fitosanitarios, sobre todo en donde las condiciones de nuestros amplios territorios retrasan el comercio entre nuestros pueblos, como es el caso de las ciudades de Iquitos y Leticia. Dichas medidas contribuirán al intercambio económico comercial entre nuestros países con terceros mercados. La integración lograda entre el sur del Ecuador y el norte del Perú puede servir como un buen ejemplo. El foro que hoy nos reúne, con importantes actores y especialistas, constituye una ocasión propicia para profundizar sobre las oportunidades económicas y de empleo que el transporte aéreo representa, así como para considerar las fortalezas y los desafíos que a nivel regional este sector enfrenta en el actual cambio de época que vivimos. Confío en que las propuestas que emerjan de este foro aportarán al desarrollo del transporte aéreo, a la recuperación económica y a la integración regional a la que todos aspiramos. Muchas gracias y les deseo una jornada fructífera en sus deliberaciones.